Hola amigos y amigas de Sabor de Hogar, es un gusto estar con ustedes, trayéndoles un menú muy sencillo para que ustedes lo puedan elaborar cualquier día de la semana. Siempre nos preguntamos que hacer el día de hoy y con pocos ingredientes vamos a hacer un gran menú. Recuerden que aquí en nuestro canal tenemos la revista de Sabor de Hogar, donde tienen 20 menús completísimos, desde entradas, plato principal, acompañante y postre. Son recetas sencillas con ingredientes que conseguimos fácilmente. Entonces manos a la obra para contarles que les tengo para el día de hoy. Como les decía antes, el menú de hoy, súper fácil. ¿Qué vamos a hacer? De entrada vamos a tener una cremita de maíz, sencillísima. Después, algo que también ustedes seguramente tienen en casa, que va a ser un atún. Vamos a hacer un mousse de atún. Para el mousse de atún, ¿qué necesitamos? Dos cajas de atún. Vamos a ponerle un poquito de hongos, como pueden ver ustedes, o champiñones. Vamos a tener aquí también crema de leche, un poquito de caldo de pollo, cebollita, gelatina sin sabor para que compacte, un poco de cilantro, un cubito de pollo, un poco de mayonesa, sal y pimienta. Total, muy, muy fácil. Bueno, vamos entonces a comenzar. Aquí tenemos, primero les quiero contar que ya aquí puse a cocinar en un poquito de agua con un cubito de pollo, el maíz, mazorca de granada y unas papitas. ¿Por qué? Porque esta es la cremita que les voy a enseñar a hacer el día de hoy. No olvides decirles que también tengo unas aceitunas rellenas. Las aceitunas, esas aceitunas son opcionales, si ustedes las tienen, deliciosas, si no las tienen, tampoco es gran problema. No van a creer que por no tener las aceitunas se les va a dañar el mousse, no, nada de eso. Vamos entonces a desmenuzar muy bien nuestro atún. Son dos cajitas de atún en aceite. Le retiré un poquito de aceite porque no quería que quedaran con mucha grasa. Y estoy desmenuzando, que me quede bien desmenuzadito para que me quede mejor el mousse. Otra cosita que les iba a contar, que el mousse se debe hacer desde el día anterior, refrigerarlo. Ahora tengo uno ya listo, toda la noche. ¿Para qué? Para que se facilite poderlo cortar en porciones, en tajaditas, como ustedes quieran. Bueno, aquí ya tengo mi atún demoradito. Vamos a ponerle entonces. Aquí tenemos las aceitunas rellenas. Vamos a partirlas. Es así la cantidad que ustedes quieran colocarle. Me gusta colocarlas así, así en tajaditas. Le va a dar un sabor riquísimo al mousse. Como les digo, lo de las aceitunas es opcional. Porque muchas veces nosotros pensamos en un ingrediente y por eso no voy a poder elaborar datos. No, no se preocupe que eso ya es opcional. Ustedes le pueden colocar lo que ustedes quieran. Ya lo vamos a poner, como les dije antes, estas aceitunas. Le voy a colocar bien unos champiñones. Pero si los tienen bien, no, no se inhiban. Ahí lo importante es el atún. La crema de leche, que la he usado rico. La vamos a revolver con un poco de mayonesa. Le vamos a colocar unas cebollitas. Unas cebollitas. Le vamos a colocar un poquito de cilantro picado también. Bueno, yo creo que ya con estas es suficiente. Vamos a incorporarlas. Vamos a mezclar la mayonesa que tengo acá con el tema de leche. Recuerden que el atún es un poquito de sal. Por consiguiente, no le coloque mucha sal. Nada de eso. Poca, poca sal. Igual cantidad de mayonesa, como igual cantidad de crema. La mayonesa también tiene un sabor especial. Total, que dejen para lo último, la colocación de la sal. Porque ahí ya ustedes pueden observar que tanta sal le deben colocar. Recuerden que mejor pongamos poquita sal, a que nos pasemos de sal. Porque la persona si la quiere más saladita, pues a la hora de comer le puede incorporar sal. Pero si nos queda salado, echamos el plato a perder. Bueno, aquí ya mezclé muy bien. La mayonesa, la crema de leche. Como les decía, aquí tengo unos champiñones que le voy a colocar. También los vamos a rebanar. No los quiero tan grandes. Apenas así un poquito. Tampoco son muchos, unos 3, 4 champiñoncitos. Muchas veces nos queda de una ensalada, de una carne que hemos hecho el día anterior. O si los tenemos, bueno, esto ya, ustedes también los pueden sofreír con un poquito de mantequilla, un poquito de ajo y listo. Bueno, aquí ya tengo mis champiñones, aceitunas, mi atún. Vamos a colocarle la crema de leche que mezclé con mayonesa. Muy bien. Un poquito de cebolla picadita. Para darle otro poquito de sabor. Inclusive, para excluir la sal, voy a colocarle un poquito de caldo de pollo. Que este ya está sazonado. Total, que así de esa manera, no le echo ninguna sal. Unas dos cucharaditas de caldo de pollo que ya tenía con anterioridad. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disolver sobre y medio de gelatina sin sabor para compactar, para que nos quede hummus, para que lo podamos rebanar. Porque así sería apenas, si lo vamos a dejar así como yo lo tengo acá, ¿qué podemos hacer? Sería como para untar unas galletas, unas tostadas, pero no serviría para un menú principal. Entonces, aquí tengo sobre y medio de gelatina sin sabor. Que vamos a disolver en un poco de agua que aquí tengo. y vamos después a llevar a la estufa, porque aquí no va a quedar, no va a quedar muy, muy queso. Gelatinosa. Para disolverla, bien, vamos a calentar un poquito la gelatina y la vamos a incorporar, porque esta ya se va a espesar. Entonces, mire, ya está espesando. Queda de esta manera, pero la vamos a derretir en un poquito de calor. En este poquito de calor, vamos a colocar nuestra gelatina para que se disuelva bien. Que se disuelva muy bien. Esta pachadita de palo nos ayuda. Ya cuando quede líquida, la incorporamos a nuestro mousse. Y como les decía anteriormente, ¿qué hacemos después? Las vamos a llevar al refrigerador. Voy a echarle un poquito también del cilantro picadito. Mire, ya disuelta. Ya disolvió perfectamente. La vamos a añadir a nuestro mousse. Lo mezclamos todo perfectamente. Y después pueden cortarlo en tajadas. Eso es lo mejor. Que después este mousse lo pueden sacar en tajadita. Sirve para unas once, para un plato fuerte, como lo vamos a hacer hoy. de muchísimas maneras. Ya tengo cilantro picado. Que le da un exquisito sabor. Ahí está el momento en que ustedes pueden probar. Y dicen, le falta un poquito de sal, no le falta. Yo la verdad no le coloqué sal. ¿Por qué? Porque le puse un poco de caldo de pollo que ya estaba condimentado. Entonces, no es necesario colocarle sal. Pero eso, como les decía antes, ya depende del gusto de cada persona. Ahora, entonces recuerden que es muy conveniente que ustedes lo hagan la noche anterior para que lo refrigeren toda la noche y al otro día ya lo puedan servir. Aquí tengo un molde. Yo tengo uno que ya hice en casa que utilice un molde redondo. Ustedes pueden utilizar el molde que ustedes quieran. El ideal sería este. ¿Por qué? Porque este molde les puede servir, queda larguito y les facilita más sacar la tajada. Pero, si no lo tienen, en cualquiera. Yo el que hice la noche anterior lo hice en un molde redondo que ahora lo vamos a presentar. Bueno, les vamos a refrigerar. Ponemos, emparejamos, muy bien, que nos quede parejito. Vamos a retirar todo lo que tenemos acá. Lo movemos así un poquito para que nos quede bien parejito y lo llevamos a nuestro refrigerador. Como les dije, es conveniente tenerlo toda la noche. Voy a recoger entonces ya lo que me queda acá porque el siguiente paso que voy a hacer, la crema de maíz. Van a ver que todos los platos de hoy súper sencillos, súper fáciles. Como a mí me gusta, ¿verdad? No me gusta complicarme la vida. Me gusta una cocina práctica, fácil, que no me lleve mucho tiempo porque la verdad que desafortunadamente hoy en día vivimos todos como de afán. Entonces, por eso les enseño a hacer cosas rápidas, fáciles y prácticas. Bueno, vamos a retirar esto también. En este momento no lo necesito, tenemos que estar limpiando y limpiando, ¿no? Recuerden que el aseo en la cocina es primordial, siempre. Tenemos que estar limpiando nuestro lugar de trabajo. Del aseo en la cocina depende la salud de la familia. Importantísimo, muy importante es eso, siempre tengan en cuenta. Bueno, vamos entonces aquí a traer, como les decía, aquí ya tengo, cociné unas papas, el maíz y ¿qué voy a hacer? Voy a licuar. Vamos a licuar esto acá, facilito. Vamos a zafar la licuadora, quitamos la tapa, vamos a colocar nuestras papas, que ya, como les dije, incluyen en su cocción, igualmente el maíz, aquí viene el maíz. Vamos echando todo. Aquí ya puse un cubito de pollo para darle sabor, un poco de hierbita, un poco de sal y nada más. Todo tan sencillo como nos gusta, ¿verdad? No nos gusta complicarnos la vida, no queremos nada difícil, todo facilito y delicioso. Bueno, creo que es suficiente, retiramos ya nuestra olla, vamos a pasar esta donde vamos a colocar ya la crema cuando nosotros la licuemos. Bueno, vamos entonces a licuar ya saben que es el maíz o las papas, licuamos bien. Creo que es suficiente. Cuando yo hago una crema, a mí me gusta sentir de qué se hizo la crema, porque muchas veces licuamos tanto, desaparecemos como los ingredientes y nos preguntamos de qué está hecha, pero a mí me gusta que se siente, si es la de maíz, que se sienta un poquito el maíz, que se siente espinacas, pues se siente que todos los sabores se sientan. ¿Por qué? Pues porque para eso se hace la crema de este sabor. Entonces, aquí ya tengo mi crema a la cual le voy a incorporar un poquito de crema de leche y un poquito de queso parmesano ya a la hora de servir. En este momento la voy a dejar acá porque no la voy a servir todavía. Me gusta tenerla... Miren, como está un poco espesa, yo la quiero un poquito más clarita, pues yo dejé aquí un poquito de caldo que le voy a añadir. Vamos entonces a un cortecito, pero ya regresamos. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestro postre. ¿Por qué? Porque el postre va al horno, al baño María. Entonces, ustedes saben que eso siempre se demora un poco. Por eso lo bueno del menú que les estoy haciendo hoy es algo que ustedes pueden hacer el día anterior. Maravilloso. Así van a utilizar mejor su tiempo, no van a estar con afanes cuando tengan un almuerzo porque han dejado muchísimas cosas preparadas. ¿Qué tenemos acá? Nuestra licuadora, la cual vamos a colocar leche condensada. Una lata grande de leche condensada. La misma cantidad de leche entera, común y corriente. vamos a colocar la misma cantidad. Por eso es bueno usar un recipiente para poder nosotros colocar la misma cantidad de los productos. Recuerden que el éxito de una receta es colocar las medidas exactas. Muchas veces me preguntan bueno, ¿por qué me quedó muy duro? Muy dura la torta, ¿por qué no me quedó bien este flan? ¿saben por qué? Porque le pusieron más un ingrediente que otro. Entonces, si le ponen más harina de la adecuada, ¿qué pasa? La torta no va a quedar dura. Si le ponemos menos, nos queda muy blanda, entonces también no se nos va a compactar. Todo eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bueno, aquí tenemos sobre y medio de gelatina sin sabor. Igualmente, la vamos a diluir y la vamos a llevar al calor. Vamos primero aquí a diluir en un poco de agua fría y luego la llevamos a la estufa igualmente como hicimos con el mousse porque la gelatina sin sabor es la que hace que compacte nuestro postre, nuestro mousse importantísimo. Entonces, aquí ya la tenemos. Vamos entonces a colocar en este recipiente para llevar al calor la gelatina para que se nos derrita. este postre es sencillísimo. Lo único que se demora es en el horno porque va al baño María, pero el resto es muy, muy sencillo. Vamos a retirar entonces muy bien esa gelatina. Vamos moviéndola para que se nos derrita y va también a la licuadora. Miren que postre tan fácil, facilísimo, facilísimo, delicioso. Es un flan muy rico de durazno. Ustedes lo pueden hacer de vainilla simplemente, no le colocan los duraznos o lo pueden hacer con cualquier otra fruta y ya es un postre rico. Como les digo, no se demora nada en hacerlo, pero sí en cuajar. En el horno siempre se demora, entonces por eso yo les recomiendo, miren, ahí ya va la gelatina sin sabor. Perfecto. Ahora que le vamos a colocar cuatro huevos. Ustedes preguntan por qué no le colocan azúcar porque ya tiene la leche condensada que es un dulce, ¿no? Entonces no necesita. Más azúcar. Bueno, vamos entonces, miren que todo lo que les estoy enseñando este menú del día de hoy facilito. Listo. Qué fácil, ¿verdad? Ahora vamos a partir unos duraznitos y los vamos a coger un chuchillo para partir mis duraznos que es lo único que le vamos a colocar. Tengo los duraznos. unos trozos de duraznos que le dan un sabor exquisito. Si ustedes no tienen los duraznos, nada más con que le echen unas gotitas de esencia de vainilla, suficiente. no tan chiquitos los pedazos de duraznos porque quieren sentir el durazno, ¿verdad? Lo rico es sentir el durazno cuando estemos comiendo el flan. Bueno, unos duraznitos retiramos esto. Vamos a tomar acá un recipiente. Nos vamos a echarlo. Bueno, aquí ya entonces ya tenemos nuestro flan. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes lo pueden hacer en un molde común y corriente. Yo lo voy a colocar en estos moldecitos. ¿Qué puse? Esto va al baño María. En la latica de abajo va al agua y encima van los moldecitos. Entonces yo voy a colocar en el fondo unos pedacitos de durazno en cada moldecito y luego le voy a colocar el flan. lo pongo en el horno y listo. Siempre se demora para ir a una hora mientras se cosece bien y ya listo. Miren que todo lo que estoy haciendo hoy súper sencillo, súper fácil. No lo llenamos tanto porque siempre se suben un poquito, ¿no? Ahí está bien. como les decía antes si no lo quieren la gel de durazno nada más con que le echen un poquitico de vainilla y si quieren inclusive o pueden ponerle unas pasitas también eso ya al gusto de cada uno. Ya tengo mi horno precalentado entonces voy a introducirlo. ¿Cómo sé cuando están listos? Fácil. Van a durar por encima o le introduzco un cuchillo en la mitad si el cuchillo no sale limpio pues ya están entonces mis postrecitos un flan delicioso y fácil fácil de hacer. Bueno, vamos a un postrecito y a volvemos. ¿Con qué vamos a acompañar nuestros mousse de atún? Fácilito. Vamos a acompañarlo con un rollo de papas a las finas hierbas. ¿Qué necesitamos para eso? Ustedes pueden hacer el puré en casa. Yo por tiempo pues voy a hacer el puré que viene en paquetico que es muy fácil de hacer. ¿Qué necesito? Hierbas como cilantro un poco de cilantro un poco de tomillo un poco de perejil un poquito de orégano de salvia también si quieren. Entonces ¿qué hacemos primero? Vamos a preparar el puré. Aquí tenemos un poquito de leche caliente. Estoy calentando un poco de leche. Ya va a estar caliente y le vamos a revolver. ¿Cómo saben el punto del puré? Ustedes van echando poco a poco y ahí ya se dan cuenta si lo quieren muy suave si lo quieren menos suave. Eso ya depende de cada persona como lo quiera. Claro que para este rollo yo sí lo prefiero un poquito más espeso no tan suave. ¿Por qué? para que no se salga cuando lo vamos a elaborar. ¿Por qué les decía yo que el menú de hoy lo pueden hacer el día anterior? Porque este rollito de papa a las finas hierbas también lo deben dejar en nevera desde el día anterior para que el otro día lo puedan cortar en tajadas y dorar las tajadas en un poco de aceite de oliva ya en el momento de servir. Hoy seguramente no vamos a poderlo servir porque no va a cuajar quien no lo dejaba en el refrigerado porque quería hacerlo para que ustedes lo aprendieran pero ustedes en casa sí lo deben hacer. Entonces aquí tenemos ya la leche caliente que vamos a ir incorporando a nuestro puré poco a poco vamos revolviendo un poco más más todavía seguimos revolviendo esto nos va a quedar un puré muy suave lo vamos a batir muy bien para que nos quede un puré suave un poquito de leche tenemos que batirlo muy bien para que no nos quede con grumos se sigue revolviendo revolviendo muy bien no nos puede quedar con grumos porque es como quisiéramos el puré en casa de cocinar las papas con agüita con sal e ir haciendo poco a poco el puré vamos a echarle un poquito de agua el agua y se la podemos echar ya después fría siempre nos se unta como que en la cocina ¿no? por eso es bueno usar delantales lo que pasa es que yo como que no soy muy amiga del delantal pero es muy práctico bueno seguimos otro poquito de agua vamos a incorporarle un poco de sal sal a gusto un poco de mantequilla aquí en este punto es bueno colocar la mantequilla porque como todavía está caliente se nos va a derretir bien la mantequilla calculemos una cucharada más o menos de mantequilla seguimos revolviendo para que la mantequilla se integre al puré para luego sí comenzar a colocarle las hierbas muchas hierbas aquí yo voy a echarle salvia voy a colocarle un poco de tomillo un poco de orégano un poquito de laurel también en polvo un poquito de perejil todavía le puedo echar una gotica yo creo que ya no le puedo echar más agua porque si lo voy a hacer enrollito si me queda muy líquido muy aguadito se me va a salir ¿verdad? cuando lo enrolle entonces es preferible que me quede más bien así con esta consistencia no tan líquida sigo batiendo batiendo voy a incorporarle ahora la sal recuerden que viene sin sal sal al gusto voy a colocarle creo que ahí luego lo probamos ¿no? para ver si está bueno el sal vamos a colocarle las hierbas y lo vamos entonces a ir revolviendo más y más para que todo se nos incorpore bueno vamos a aplicarlas que me queden saborcito pero no muy grandes por el contrario picaditas huele riquísimo vamos a ir a sacar así de la no me quede con ramitas no me quede con palitos que es muy fastidioso ¿verdad? cuando estamos comiendo que nos salga palito no no queremos vamos así a desmenuzar aquí de orégano un poquito de perejil echemos otro poquito no podemos usar de ninguna porque no queremos que sobresalga un sabor del otro ¿no? sino apenas muy rico la combinación de sabores nada más suficiente seguimos batiendo que bien mezclada la hierba como le dije antes no lo quiero muy aguadito ¿por qué? porque voy a hacer eso un rollo si lo dejo ya le decía muy aguado pues se me va a salir ya el rollo bueno ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a colocar un poco de papel de aluminio lo tenemos colocamos unas tajadas de jamón vamos a hacer como una cama de jamón sobre el cual va a ir el puré no lo llevemos tan al borde y el papel de aluminio ¿para qué? para enrollar para tener la consistencia y para cuando enrollemos a la nevera porque lo vamos a refrigerar ya les dije todos estos platos cuando hacemos estos platos es bueno dejarlos la noche anterior por eso es bueno que cuando nosotros vamos a hacer una cena como la de hoy o un almuerzo o en fin ya tengamos casi todo hecho así el otro día vamos a trabajar poco sin afanes y nos va a ayudar a ganar tiempo porque siempre nosotros estamos como afanados ¿qué hacemos? ya se me va a llegar el tiempo no he podido terminar no pues no se preocupen porque si tienen ya cosas hechas el día anterior no van a correr el día siguiente vamos acomodando muy bien nuestro puré no se preocupen que cuando va enrollando el mismo se va acomodando no van a quedar espacios va a quedar muy bonita la tajada hoy no vamos a alcanzar a dorar la tajada porque esto después de que se deja toda la noche al día siguiente cortamos la tajada y en un poco de aceite de oliva vamos a dorar las tajadas quedan deliciosas porque va a soltar el jamón su grasita entonces va a quedar riquísimo hoy no vamos a alcanzar a hacer eso porque pues no podía tampoco mostrar todo hecho quería que ustedes aprendieran cómo elaborar este rollito de papa con jamón papa a la fina hierba se llama porque miren que tiene mucha hierba mucha hierba entonces por eso le pongo ese sabor de papa a la fina hierba ahí es cuando me gusta en este momento colocarle un poquito también de queso parmesano encima que cuando doramos las tajadas pues el queso también se va a dar requiso y le va a dar mejor sabor son platos fáciles lo más rico que podemos dejar hecho desde el día anterior total no nos vamos a afanar vamos a comenzar a enrollar vamos enrollando vamos enrollando vamos soltando el papel con el papel nos ayudamos miren ya nuestro rollo ahora si lo envolvemos para llevarlo a la refrigeradora vieron que fácil ingredientes sencillos que tenemos el puré de papa unas hierbas las que ustedes quieran yo repuse tomillo un poquito de laurel un poquito de orégano un poquito de perejil picadito nada más y mantequilla un poco de sal leche y agua con la cual hice el puré después las tajadas de jamón enrollamos recuerden que le eché también un poquito de queso parmesano para darle más sabor y luego lo llevo al refrigerador al día siguiente ya ustedes lo sacan ya endurecido lo pueden sacar en tajadas y como les decía con un poco de aceite de oliva vamos a dorar las tajadas y le va a quedar exquisito también nos sirve para unas once miren que lo que yo hoy les estoy enseñando son platos sencillos que ustedes lo pueden utilizar en almuerzo en la cena en unas once en lo que quieran ¿verdad? bueno vamos a una pausa pero ya volvemos bueno ya tenemos nuestro mousse de atún tenemos nuestro rochito de papa nuestro postre un flan delicioso de durazno pero ahora pero ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer con un acompañante también de arroz sencillísimo ¿qué le vamos a coler? un poquito de aceite cebolla un poquito de pimentón vamos a utilizar el jamón que nos sobra porque no podemos dejar que nada nos pierda y arroz pero recuerde que nosotros estamos utilizando nuestros electrodomésticos de la carrera 13 entre calles 15 y 17 maravilloso ustedes pueden ver mi nevera pueden ver mi horno microondas el horno que tengo al fondo la licuadora todos estos productos son de electrodomésticos de la carrera 13 entre calles 15 y 17 vayan porque no van a encontrar mejores productos a tan buenos precios bueno aquí entonces ya tengo el aceite caliente voy a colocar la cebolla dejemos la que cristalice un poquito va poniéndose transparente va oliendo riquísimo coloquemos pimentón también en cubitos estamos utilizando soya en cubitos pimentón en cubitos y que vamos a utilizar pues lo que nos ha sobrado y ayer nos ha quedado un poquito de arroz pues esta es una manera de cambiar el arroz no pone el arroz blanco común y corriente sino con otros ingredientes le damos otro color y otro sabor me quedaba un poquito de jamón les conté del rollo de papa pues aprovechémoslo echémosle aquí también ese poquito de jamón una gotita de sal porque no le he puesto sal ni a la cebolla ni al pimentón recuerden que yo cocino con muy poquita sal ¿por qué? porque prefiero que cada persona que vaya a comer pues le coloque sal a su gusto y no que después no lo vayan a poder comer por la sal ¿verdad? dejamos ahí otro poquito que también el pimentón se ablande se dore un poco coja también el sabor con la cebolla con el jamón dejémoslo ahí una gotita y después ya le vamos a colocar ese arrocito que nos quedó como les decía antes del día anterior pero que no vamos a perderlo porque ese es más que nos ha quedado ¿verdad? aquí tengo entonces el arroz que vamos a dejar también que se mezcle con cada uno de los ingredientes que coloque anteriormente si ustedes quieren en este momento o antes le pueden incorporar un poquito de color si quieren que el arroz les quede amarillito o le pueden echar un poquitico de salsa soya bueno yo lo voy a dejar así nomás ¿por qué? porque mi cocina hoy está tan sencilla tan fácil que eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a hacer platos fáciles recuerden que en mi revista sabor de hogar viene con 20 menús desde la entrada hasta el postre hasta el postre fáciles 20 menús que ustedes lo pueden hacer cada día total que no pueden producirse en su cocina porque con los mismos ingredientes que tenemos en nuestra cocina podemos hacer deliciosos platos dejémoslo ahí un ratito vamos a calentar nuestra crema también ya para servirla pongamos acá pongamos la crema acá que la vamos a servir aquí ya la tengo voy a calentarla voy a listar la tacita donde voy a servir la crema y ya tengo un delicioso menú que hicimos muy fácilmente y muy rápido ¿verdad? eso es otra cosa buena que no nos vamos a estar horas y horas en la cocina por el contrario son menús fáciles deliciosos se van a lucir gastando poco tanto en tiempo como en dinero siempre debemos aprovechar lo que nos ha quedado lo que tenemos porque recuerden que la comida es muy costosa no la podemos botar sino que tenemos a todo que sacarle el fruto bueno aquí ya mi crema está muy calientita voy entonces a servirla aquí tengo mi tacita para la crema con un rico sabor a maíz que era lo que yo quería que quedaran aquí como pedacitos de maíz recuerden que tenemos que limpiar muy bien no podemos pasar a la mesa platos sucios ¿verdad? vamos a ponerle un poquito de cremita y listo nuestro menú del día de hoy vamos a apagar de aquí también ya el arroz un poquito de quesito por encima entonces miren tenemos nuestra entrada la crema de maíz tenemos tenemos nuestro mousse el mousse de atún ¿verdad? tenemos el arroz que ya lo voy a servir este arroz delicioso mezcladito ustedes lo pueden servir en moldecito o así nomás eso ya como ustedes lo quieran servir como son varias cosas no me gusta servir porciones demasiado grandes no es necesario porque pues son varios platos entonces sirvamos unas porciones moderadas aquí tengo mi arroz y ¿qué falta? pues mi postre es el rico flan que hicimos hoy de duraz entonces miren platos deliciosos fáciles de elaborar con muchos ingredientes que tenemos en casa sin gastar mucho tiempo pero que nos vamos a deleitar bueno recuerden que utilicé los electrodomésticos de la carrera 13 entre calles 15 y 17 donde ustedes los encuentran a los mejores precios y muy útiles porque miren mi cocina toda equipada con estos electrodomésticos bueno queridas amigas amigos espero que disfruten mucho de este programa porque creo que ya han anotado cada uno de los ingredientes cada uno de los pasos que hemos hecho hoy recuerden que tengo mi revista de sabor de hogar donde vienen 20 menús diferentes no van a repetir y con los mismos ingredientes que ustedes tienen en casa entonces hasta un próximo programa muchas gracias por su compañía de hogar de hogar de hogar de hogar Gracias por ver el video.